Lalo Cerrato Hoy Se desnivela el mundo entero Hoy No encuentro ni motivos ni razones Hoy Se acaban toditas mis ilusiones Hoy Hoy En adelante Me pondré los pantalones Un día me dijo mi padre Mijo hay que ser muy fuerte Ser muy astuto y no dejarse Pa poder hacer billetes Esos consejos yo los traigo Bien grabados en mi mente Nunca olvido aquellos días Ahora me cambio la suerte El tatuaje que yo traigo Con gusto me lo he grabado Aunque se que varia gente Por esto me han juzgado Si no les gusta lo que hago Abranse de mi camino Pa envidias no tengo tiempo Mucho menos pa enemigo La maldad y la traición La maldad y la traición Son unos muy buenos amigos Y aunque eso no me intimida Yo de nadie me confío Con los dedos Con los dedos de la mano Cuento a todos mis amigos Tengo muchas amistades Y me sobran conocidos Música Y si bien en tiempos malos A muy poca gente miro Música Y en estos tiempos tan buenos Muchos quieren ser mi amigo Música Mi padre no puede faltar Siempre fue mi mayor ejemplo Música Se fue pa'l cielo muy temprano Pero fuerte seguiremos Música Este mundo es de los listos Y listos hay que ponernos Música Son palabras de la escuela Y la herencia de mi viejo Música Ese libro se acabó Pero viene la vencida Música Seguiremos trabajando Ya después vendrá la mía Música 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 Música